¡Suscríbete al canal! ¡Eres la hostia! ¡Te quieres! ¡Te quieres un huevo! ¡Te quieres un huevo! ¡Te quieres un huevo! ¡Te quieres un huevo! ¡Repítelo conmigo! ¡Me quiero un huevo! ¡Me quiero un huevo! ¡Sí señor! ¡Te quieres un huevo! ¡Te quieres un huevo! ¡Repítelo conmigo! ¡Repítelo conmigo! ¡Me quiero un huevo! ¡Me quiero un huevo! ¡Más fuerte! ¡Sí señor! ¡Te quieres un huevo! ¡Me quiero un huevo! ¡La gente te quiere! ¡Te quiere! ¡La gente te adora! ¡Besa el suelo por el que pisas! ¡Euforia! No tienes precio, ¿por qué? Porque vales un huevo Vales un huevo, vales un huevo Sí señor, dándolo todo Hoy es el mejor día de tu vida Hoy es un día único, hoy es un día único Porque es el único que tienes, tienes la vida ¿Qué más necesitas? ¡Tienes la vida! Huele todo lo que tengas a tu alrededor Respira, respira con mocos, sin ellos Sonríe, baila, ama Estás en racha, estás en racha No me gusta la tristeza, me aburre la tristeza Ya está bien, stop, frena No existen más pensamientos negativos Buenos días princesa, buenos días principito Te tienes a ti que eres lo más grande que ha parido madre Barre, 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 barre Fuera la mala energía, ponte espectacular Date una ducha, prepárate para vivir una mega experiencia Porque te lo mereces, porque te lo mereces Y sí, sí, y sí, te lo mereces Y te la resbala todo lo negativo Porque ya no existe más esa palabra Te amas, te amas, te amas Te amas y punto Pídete de salir Pídete de salir, sal contigo Date un beso en el espejo Mmm, que bien sabe Te propongo algo Besa a alguien sin pedir permiso Saluda diferente Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Uuuu Disfruta del frío Eres el dueño del mundo La dueña del universo Oh la la Eres la pera molinera Tienes que despertar tus sentidos Tienes que hacer algo por ti, algo grande Porque tú eres grande ¿No lo sabes? Sí lo sabes Claro que lo sabes Al azar, venga O por sorteo Dale un abrazo al primero que pase Siéntelo Te sentirás genial Nadie se va a enfadar por eso Y si se enfada es su problema Oh, ¿qué problema? No existe esa palabra Oportunidad Oportunidad Saluda con energía Si no te sale Te aguantas No, no te aguantas ¿Qué coño? No te aguantas más Tú puedes hacerlo Se contagia La gente se pirra por la alegría La gente, el mundo Todos quieren reírse Joder, acuérdate La última vez que te tronchaste Todo el mundo reía Baila lo que sea Un cha-cha-cha Un tango Un rock Con una escoba Con la vecina Súbete al sofá Tira cojines Sé un delincuente de besos Sé una ladrona de sonrisas ¿Quién no quiere amor? Venga hombre despierta Venga mujer a darlo todo ¿Cómo te molas? ¿Cómo te molas? ¿Te molas un huevo? ¿Cómo te sientes ahora? Te sientes de puta madre ¿Te sientes de puta madre? Sí señor Ahora ya puedes empezar tu día Joder, joder, joder ¿Cómo es posible? Tanta belleza junta Me molo, me molo ¿Cómo te molas? Mólate, joder, mólate